Hola Fena, ahora en nuestra cuarentena estoy haciendo un rico bizcochuelo. Media taza de aceite, azúcar, dos medias tazas de alineado de volante y acá tengo jugo de naranja. Después lo voy a poner en el horno y ahí después le voy a mostrar cómo termina. Acá está el resultado del bizcochuelo, respete la cuarentena, si sale saluda con el barbijo, besa y le voy a mandar un saludo que es a la novia de mi hermano, Marina. Saludos, chau. La vida siempre ha sido así. Chau, Ali, querida, te quiero mucho, qué divina. Los extraño mucho a los pichones del rincón de arte, la verdad que los extraño mucho. Les mando un beso a todos. Doctora, ¿qué tiene para decir usted? Importante. Bueno, amigos, les voy a lo prometido deuda y vamos a hablar de la resolución que dictó la Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, esta misma semana. Algo que a vos te va a importar mucho porque se modificó el trámite para la gestión de las pensiones no contributivas, esas que vos conoces como pensión por discapacidad. Y yo te cuento en qué se modificó y qué vas a tener que tener en cuenta para no tener problemas. Primero, se cambió el modelo de una declaración jurada que tiene que ver con la situación patrimonial que tenemos que acreditar, familiar y social, y que vos, que querés iniciar un trámite para pedirte que te designen beneficiario de la pensión, tenés que completar. ¿Y cuándo la entregás? Al momento de iniciar el trámite. También se incorporó y se modificó lo que antes se llamaba encuesta socioeconómica. ¿Qué es eso? Puntualmente lo que verifica que vos tenés un estado de vulnerabilidad económica lo suficientemente importante que amerite que el estado te brinde esta prestación no contributiva. Y una cosa importante que tiene prevista esa resolución son los famosos certificados médicos obligatorios, que mucho hablamos el año pasado porque eran solamente los digitales, y tenés que saber que podés iniciarlo con los certificados digitales en aquellas jurisdicciones del país donde está implementado el sistema informático, vamos, perfecto. Si no tenemos eso, vamos y la tramitamos en papel, lo adjuntamos. Y si no tenemos todavía el papel, porque hay demora o por lo que fuere, iniciás el trámite y ¿dónde lo vas a iniciar? Ante la ventanilla única del ANSES. En esa ventanilla le presentás toda la documentación que te exigen, que vos la vas a sacar de esa resolución, por supuesto, y vas a poder acompañar si tenés el certificado digital, y si no, lo entregás cuando lo tenés en la mesa de entradas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Algo que le importa mucho a los papás, que los nenes o las personas, los jóvenes, o es una señora mayor, ustedes comprendan, los chicos menores de 18 años no van a requerir la auditoría médica que tiene la Andes. Y también es importante que les diga lo siguiente, cuando se verificó toda esta información en el ANSES y está todo como corresponde, ahí el ANSES la remite a la Agencia Nacional de Discapacidad a través de una dirección, que es la Dirección de Despliegue Territorial y Acceso al Beneficio, que va a tomar intervención. Si está todo ok y no pasa nada, automáticamente pasa a otra dirección, que se llama de vulnerabilidad económica, y si esa dirección considera que es necesario, ahí recién va a tomar intervención un trabajador social y va a realizar esta nueva encuesta socioeconómica. Recién ahí, no en todos los casos. Así que, si todo está ok, vos vas a recibir en tu casa el otorgamiento de la pensión, te van a informar y te van a indicar en qué banco vas a poder cobrar y cómo van a hacer las cosas. Después yo te voy a contar en otras oportunidades, si te la deniegan, qué podés hacer, si te toca un banco y no te queda cerca de tu caso, a cómo podés cambiarlo. Vas a poder hacer muchas cosas, pero están dándole mucha bolilla a esa resolución que nos contó el director ejecutivo de la Andes, que era la resolución 93, donde todas aquellas personas mayores de 18 años, mayores de edad, van a poder gestionar solitas, en la medida que tengan la comprensión adecuada, su pensión y van a poder hacer todos los trámites sin ayuda de sus apoyos judiciales, extrajudiciales, el vecino, el amigo, el papá, la mamá o quien fuere. Espero haya quedado claro. Y si no queda claro, la Agencia Nacional de Discapacidad va a poner así el grito en el aire, porque es un caballito de batalla, facilitar las cosas para que vos no tengas inconveniente y que todos aquellos que necesitan esta cobertura, la económica y la cobertura médico-asistencial, realmente esté garantizada. Espero haya quedado claro, amigos. Quedó clarísimo, doctora, pero más claro, yo no sé cómo se acuerda de todas esas cosas, de todos esos detalles, realmente. Porque estudió, es verdad. Y además, porque en este programa estamos acá desde hace mucho tiempo, desde hace 14 temporadas, tratando de ayudar, de orientar y de hacerles mejor la vida a las personas con discapacidad. Este creo que sigue siendo el único programa de la televisión abierta que se dedica a eso. Con este formato nuevo, por ahora, seguro que volveremos a tener nuestro... Formato pandémico. Nuestro formato de siempre, con los chicos acá pintando y dibujando. Por ahora, en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, estamos acá también para seguir informándote y para que vos sepas qué es lo que podés hacer, cuáles son tus derechos también. Vámonos a un corte y contanos a ver qué estás haciendo en cuarentena. Ya volvemos. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Fue buscando el polvo de Dios, yo bebía París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!